El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al rendir cuentas de su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, comentó el contexto en el que ha desempeñado sus responsabilidades en medio de desafíos y adversidades que han impedido avanzar lo previsto. Díaz-Canel se refirió en su discurso al desempeño de Cuba en sus relaciones con la región de América Latina y el Caribe. En el caso de los vínculos con Estados Unidos, el mandatario cubano habló de la persistencia de las medidas que recrudecen el bloqueo y el financiamiento de campañas subversivas, además de la insistencia de colocar a Cuba en la espuria lista de estados que patrocinan el terrorismo. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, hemos dado pasos muy discretos dirigidos a encaminar la cooperación bilateral para el cumplimiento de los acuerdos migratorios y también en otras áreas de prioridad entre ambos países. Hace pocos meses, a raíz del incendio en la base de supertanqueros de Matanza, el gobierno de los Estados Unidos nos ofreció alguna asesoría técnica. La agradecimos y aceptamos. También aceptamos el ofrecimiento de unos 100 trajes de bomberos con el correspondiente equipamiento de protección, los que finalmente llegaron al país la semana pasada y se están distribuyendo entre las brigadas del Cuerpo de Bomberos. De igual modo, nos ofrecieron ayuda material valorada en 2 millones de dólares con motivo del huracán de Pinar del Río en septiembre pasado. Al igual que con el caso de Matanzas, fue ayuda ofrecida sin condicionamientos, por lo que también la agradecimos y aceptamos. Nuestro objetivo sigue siendo promover los lazos más amplios con ese país y su pueblo, que incluye ya cerca de 2 millones de personas de origen cubano o descendientes de ellas. El jefe de Estado valoró las trascendentes y necesarias giras por Argelia, Rusia, Turquía y China y por países del Caribe y la manera en que se afianzan los lazos de amistad y cooperación con esos pueblos y gobiernos. En el ámbito nacional, el primer secretario del partido dedicó un profundo análisis a los retos económicos que imponen reactivar las capacidades productivas del país con trabajo duro e innovación. El 2023 debe ser un año mejor, pero lograrlo demanda más que un plan integral. Exige sacudir la inercia, desterrar el burocratismo, quitar más trabas y superar la autocomplacencia. Confío en el trabajo creativo e innovador de quienes deben responder por esas tareas en un tiempo que ya no se mide por el reloj, sino por las urgencias que provoca el desgaste tras una dura lucha de más de 60 años contra un ser criminal e inaceptable. En un análisis autocrítico, el presidente cubano habló de sus insatisfacciones personales frente a un gobierno desafiado a dar un salto definitivo ante las actuales limitaciones y reiteró su confianza en la fuerza colectiva. Las satisfacciones son colectivas. En ellas me afirmo para agradecer a Fidel, a Raúl y a la generación histórica que nos educaron en el optimismo frente a las adversidades. Gracias por toda la fuerza de la que nos nutre la revolución que ustedes forjaron. Al doble y bravo pueblo cubano, gratitud infinita y nuestras felicitaciones en el año 65 de la revolución cubana. ¡Venga la esperanza! ¡Hasta la victoria siempre! Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.